Buenas a todos, bienvenidos a un vídeo de Star Citizen from Zero to Hero, una guía completa que va a tratar de ir desde el comienzo del registro hasta el final, que no existe ahora mismo en este juego, ese final, ¿vale? Voy a contaros un poquitín y muchas cosas, voy a ir muy rápido en estos vídeos, que van a ser una serie de vídeos, pero en cualquier momento me dejáis en cualquier vídeo un comentario y yo os respondo cualquier duda que tengáis, combinaciones de teclas, consejos, lo que queráis, ¿vale? Yo estoy muy atento a esas cosas porque como al final tengo muy pocos suscriptores y muy pocos vídeos, bueno, vídeos tengo unos cuantos, pero como hay muy poca actividad, no tengo de repente cada día 4.000 comentarios que no puedo gestionar, así que es muy fácil, ¿vale? Me tenéis para cualquier cosa. En la descripción tenéis un enlace que es para registraros utilizando mi referido, con ese referido vais a conseguir unos créditos extra en el juego y yo cuando tenga muchos referidos, pues me darán algún regalo dentro del juego. Si tenéis un amigo que esté jugando, utilizar el referido de vuestro amigo en lugar del mío porque soy un desconocido al fin y al cabo, pero si queréis usar el mío yo os lo agradezco. Yo no gano nada con estos vídeos, no tengo ni publicidad en los vídeos, ni me dan dinero por esto, ni nada. Es más, estos tutoriales van a asumir que empezamos con cero créditos. Cuando utilizas un referido te dan créditos extra y cuando te registras y en primer paquete de juego que compras tienes créditos, pero vamos a contar que tenemos cero, por lo que sea, cero. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso es acceder a ese link, ¿vale? Ese link nos lleva a esta página. Aquí, ahora mismo, estamos en el IAE de 2952, que es el 2022, que significa International Aerospace Expo, ¿vale? Que es una exposición donde cada día van enseñando más naves y nuevas naves, se las dejan alquilar gratis para probarlas y hay algunos packs muy atractivos en la tienda. De hecho, esto dura hasta, me parece que diciembre, ¿vale? Y este tutorial se aplica en general a todo, ¿vale? Pero el paquete concreto que vamos a comprar hoy no va a estar disponible siempre, ¿vale? Es un paquete que tiene muy buenas condiciones económicas, es lo que vamos a ver ahora. Y, bueno, pues si veis este vídeo y ya no está la IAE, depende. Igual hago un vídeo también para la Invictus, que es, me parece, por marzo. Y si no, dejáis un comentario, bueno, también os voy a comentar en el vídeo qué paquete os recomiendo si no estamos en el... en este... en este IAE, ¿vale? En esta exposición, en este evento. Evento era la palabra que estaba buscando. Vale, una vez llegamos al link, ya os digo, esto es lo que vemos. Vamos a cerrar aquí, vamos a aceptar las cookies y nos registramos, ¿vale? El nombre de cuenta, el email, la contraseña, demás, bueno, aquí tonterías. Este es mi referido. Aquí podréis poner, o bien mi referido, o bien el de un amigo vuestro, o si incluso no os gusta, lo quitáis, ¿vale? Que no pasa nada. Y os registráis, ¿vale? Punto. Os registráis, luego entráis en la cuenta y demás. Una vez entráis en la cuenta, ¿vale? Bueno, una vez estemos en nuestra página, ¿vale? Vamos a entrar aquí, vamos a ir a la cuenta. Vais a poder, bueno, ignorar un poco esto, porque yo tengo un dinero invertido en el juego y demás, pero bueno, ignorarlo un poquitín. Y una de las cosas que es interesante hacer aquí en Settings es en la seguridad, ¿vale? Y bueno, nos van a pedir la contraseña para entrar aquí, es activar el segundo factor de autenticación, ¿vale? Pero bueno, eso, si lo habéis hecho en algún otro sitio, no hay ningún problema. No lo voy a poner en el vídeo, porque voy a ir directamente ya a comprar el paquete, ¿vale? Pero si tenéis cualquier duda, me lo decís, ¿vale? Vamos a ir al Pledge Store, ¿vale? El juego está en inglés, todo está en inglés. Y aquí hay diferentes paquetes. Vamos a coger este, pero vamos a ir directamente a Game Package para que veáis toda la lista de paquetes que hay, ¿vale? Normalmente yo recomiendo empezar con el Aurora o con la Mustang, ¿vale? Que son las más baratas. Y después mejorar la Avenger Titan o comprar directamente el paquete de la Avenger Titan. Vamos a llegar a la Avenger Titan y nos va a salir por el mismo precio con más cosas o más barato, ¿vale? Vamos a comprar esta. Como veis aquí, tiene un 25% de descuento. Entonces vamos a añadir esta al carrito y nada, vamos a comprarla, ¿vale? Una vez estamos aquí en el carrito, nos permiten añadir el Escuadrón 42. Lo vamos a añadir. Ignorar este precio, porque nos lo va a dejar descontado a la mitad, ¿vale? Entonces, esos precios que estabais viendo antes, hay que sumarle... Bueno, ya vienen con los impuestos aquí, ¿vale? Como lo veis, la suma. Y el Escuadrón 42 es el juego de un solo jugador que todavía no está terminado. No sabemos cuándo va a salir, ni siquiera sabemos en realidad si va a salir o no. Entonces lo podéis ignorar si queréis, pero es muy buen precio ahora, ¿vale? Ese otro paquete que estábamos viendo de la Titan no tiene la opción del... No viene con el Escuadrón 42, ¿vale? Ninguno de los paquetes por defecto viene con el Escuadrón 42, a no ser... Me he equivocado. A no ser que lo diga específicamente, ¿vale? Por ejemplo, aquí le tienes con el Escuadrón 42 y cuesta 79, que es prácticamente lo mismo que costaba este con el Escuadrón 42, ¿vale? No sé, vamos a hacer la prueba de comprar el Avenger Titan y ver si nos lo deja meter aquí el Escuadrón 42 y nos hace una oferta, nos deja meter pinturas e historias. Y al meter este, sí, también nos lo descuenta. Se nos va a 109 y se nos va a quedar a nosotros más barata, ¿vale? Entonces, vamos a volver de nuevo a cogerla y vamos a hacer el pago. Habíamos dicho que era esta, ¿vale? La añadimos al carrito, vamos a hacer el Checkout y añadimos el Escuadrón 42, ¿vale? Entonces, ahora aquí vamos simplemente a procesar el pago, ¿vale? Y volvemos ahora mismo, cuando yo termine de hacer el pago y demás. Voy a pagar con Paypal y, bueno, para que no tengáis que estar viendo los clics y demás que hago, ¿vale? Vale, una vez terminamos de hacer la compra, ¿vale? Nos va a llevar aquí y, bueno, nos irá a descargar el juego. Yo ya lo tengo descargado, así que, bueno, pues lo descargáis, lo instaláis, lleva mucho. Ahora, pequeña pausa. Recomendado 32 GB de RAM. Con 16 puedes jugar, pero tienes que cerrar navegadores, aplicaciones que tengas de fondo, todo. Tienes que dedicarte única y exclusivamente al juego. SSD obligatorio con un disco duro normal no vas a poder jugar, ¿vale? Esas son las dos requisitos principales. Y las principales mejoras que podéis meter a vuestro equipo si no os va realmente bien el juego, ¿vale? Ahora estamos, si no me equivoco, en la semana de vuelo gratuito, por lo que podéis probar el juego antes. Pero yo aquí en el tutorial me centro en la creación de cuentas y en empezar desde cero, ir ganando créditos, mejorando un poco la nave e ir haciendo una serie de cosas extra, ¿vale? Ya hemos comprado, ¿vale? Ahora vamos a nuestro hangar. Aquí en el hangar vamos a tener una serie de cosas, ¿vale? Yo tengo muchas cosas porque tengo más naves y más historias, pero ignorad. Podéis quedaros con esta nave y no invertir nada más, pero las misiones de combate vais a estar muchísimo más limitados, ¿vale? Podéis hacer otro tipo de misiones, pero yo quiero mejorar un poquitín la nave. Si vemos aquí lo que tiene, la nave viene además con una pintura que la vamos a ignorar porque vamos a mejorar la nave, pero uno de los puntos fuertes de este paquete es que viene con seguro de por vida, Lifetime Insurance. Ahora mismo el seguro no funciona en el juego, no está implementado y dicen que lo que pagues con dinero nunca lo vas a acabar perdiendo, ¿vale? Que tendrás mecanismos dentro del juego para recuperarlo. Bueno, hay mucha historia, mucha hipótesis, pero estamos muy lejos de tener el seguro. Entonces, si cuando estás viendo esto no hay un paquete con seguro de por vida y son de tres meses, no pasa nada. Quedan, en mi opinión, bastantes años hasta que el seguro entre en juego y cuando entre ya veremos cómo es. Así que ahora no nos preocupemos. Lo que pasa es que ahora mismo es un paquete muy bueno porque tiene algo que no tiene el resto de paquetes, ¿vale? Entonces, vamos a ir a mejorar la nave, ¿vale? Vamos aquí a Ship Upgrades y vamos a elegir aquí las naves que tenemos y es, como veis, tengo mucha basura y la cúter, ¿vale? Y solo nos deja mejorar a naves que cuesten más, ¿vale? 45 y aquí 50, pues pagaríamos la diferencia, más impuestos, ¿vale? Vamos a ir a la Avenger Titan que son 10 dólares más, ¿vale? Tenemos la Stalker que son 15 más, es un poco más rápida, tiene unas celdas para guardar prisioneros, ¿vale? Pero que todavía no son funcionales, entonces con esas celdas pierdes capacidad de carga. Tampoco es que la Avenger de por sí tenga muchísima carga, entonces tampoco pasa nada si la queréis coger porque es más rápida, ¿vale? Pero yo voy a ir a por la Avenger Titan, ¿vale? Y esta es la diferencia con impuestos, 12 euros más. Y no sé cuánto nos había salido el paquete, pero nos sale mucho más barato que si cogemos el paquete de Avenger Titan, unos 10-12 euros más barato que si cogemos el paquete de Avenger Titan y le metemos el Escuadrón 42, ¿vale? Si no metemos el Escuadrón 42 en ninguno de los paquetes, pues también nos sale unos 12 euros más barato. Aparte de que además tenemos, como digo, ese seguro de por vida, ¿vale? Y nada, lo vamos a añadir aquí al carrito, ¿vale? Como siempre nos ofrecen otras historias y lo de siempre, para que no veáis toda la historia del Paypal, pues nada, vamos a apagar, ¿vale? Vale, ya está apagado y ya tenemos aquí la mejora y vamos a ir a nuestro hangar, ¿vale? Y la tenemos aquí, entonces simplemente tenemos que pulsar aquí, aplicar mejora y nos van, aquí en mi caso, me va a dejar elegir qué cutter se la quiero aplicar porque tengo dos, compré una para probar la nave y luego la del paquete, ¿vale? Yo, para hacer este vídeo, he eliminado el paquete de juego que tenía yo para comprar este paquete y que lo veáis, ¿vale? Entonces, este solo tendréis uno, que es el package, cutter IAE Starter Pack, y listo, ¿vale? Todo esto que os estoy explicando, si compráis la Aurora y porque queréis empezar con la Aurora y luego coger la Titan más adelante por si no os gusta mucho el juego, pues lo podéis hacer eligiendo en lugar de la cutter a la Titan, de la Aurora a la Titan o de la... cualquier otra nave chiquitina de las que hay. Recomiendo la Titan por los siguientes motivos, es de las naves pequeñas y baratas la que mejor capacidad de carga tiene, en combate se defiende bien, la Gladius es más cara, que la escucharéis hablar, es como digamos el fighter ligero por excelencia en el juego, pero es más cara y no tiene nada de capacidad de carga, entonces si queréis hacer otro tipo de misiones no podéis, ¿vale? Aquí podéis hacer misiones de llevar cajas de un sitio a otro, que la vamos a hacer porque son unas misiones introductorias muy interesantes para que conozcamos un poco cómo funciona el juego y demás, ¿vale? Y no se defiende tan mal con respecto a esa Gladius en combate y puede hacer un poquitín más escosas, digamos que puede hacer muchas cosas, no es excelente en nada, pero puede hacer bastantes cosas, ¿vale? Tiene una entrada posterior con una rampa, que ya la veremos la nave después, y luego puedes entrar a través de la cabina. Luego tiene una visibilidad que a mí me gusta, hay gente a la que la nave le gusta menos, otros que le gusta más, bueno, a mí me parece una nave muy bonita. Pero bueno, pulsamos siguiente, nos va a pedir aquí poner la descripción, ¿vale? La descripción, la contraseña, perdón, y aplicamos la contraseña y ya está. Ya tenemos aplicada la mejora, nos actualiza la página, desaparece y aquí podéis ver que hay upgrades, ¿vale? Pulsas aquí y vas a poder ver qué upgrades. Si mañana mejoramos el Avenger Titan a la Stalker, por ejemplo, o a otra nave superior, vais a ver aquí todas las mejoras que se han aplicado, ¿vale? Y bueno, si lo abréis aquí, pues veis todo lo que tiene. Inicialmente, la pintura la seguimos teniendo, entonces si nos compramos luego esta nave, ya sea en el juego, porque podéis comprar todas las naves con créditos del juego, pero necesitáis un paquete para jugar y una nave inicial, o porque nos compramos la nave porque nos apetece, todo eso lo vais a poder hacer perfectamente, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a seguir ahora el vídeo con los siguientes, el vídeo va a seguir ahora con la entrada en el juego, la creación del personaje y los primeros pasos dentro del juego, ¿de acuerdo? Así que, bueno, si tenéis una duda al respecto de esta parte del vídeo, comentadla aquí o en otro vídeo de los míos, si queréis que yo atiendo a todos los comentarios, estén donde estén, ¿de acuerdo? Así que, nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el verso.